A la gente ha dicho que me dejo la muerte La mitad de la muerte se ha llegado, se ha llegado Ahora mismo, hasta luego está bien Recogelo todo y no vuelvas a estar No estoy cansada, no estoy cansado Ya la misma jugada, mi lugar te vas Coge tu cuarto trapo, llévate esa basura Y siga tu camino, que yo no quiero ver Ahora mismo, como yo, para no estar creer Recogelo todo y no vuelvas a estar Ahora mismo, como yo, para no estar creer Ahora mismo, como yo, para no estar creer Ahora mismo, como yo, para no estar creer Ahora mismo, siempre te tienes que ir por aquí, te tienes que ir Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, te lo has obligado Ahora mismo, recoge tu mano de tres y a la en tu mano Ahora mismo, es que yo no te quiero que no, no te quiero que no Ahora mismo, seca tu camino, alérgama ya, no te quiero Ahora mismo, siempre te hilo que no, no te quiero que no, no te quiero que no Ahora mismo, no te quiero que no, no te quiero que no, no te quiero ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.